Las dificultades de integración son las siguientes. Las trabas burocráticas, la defensa de intereses nacionales por sobre los supranacionales y la falta de pragmatismo en el momento de aplicar las políticas integristas son las dificultades de la integración. Otras razones son la lentitud y falta de eficacia de las agrupaciones como el Mercado Común Centroamericano, MCCM, y el Pacto Andino, PA, y la importancia del Mercado Común del Cono Sur, MERCOSUR. No se ha podido integrar enteramente Hispanoamérica en el mercado mundial, aunque ya se están viendo cambios. En el medio ambiente, la explotación indiscriminada de los recursos naturales a través de Hispanoamérica está dañando los ecosistemas por razones económicas, tanto por parte de empresas o campesinos hambrientos que quieren sobrevivir. Existen muchos problemas en esta área del medio ambiente. Vean su texto para más detalles. Dos problemas en el desarrollo relacionado al medio ambiente es por la destrucción de la selva tropical. El recalentamiento del clima y la consiguiente modificación de las precipitaciones son irreparables. Por una parte, las selvas tropicales no son apropiadas para el cultivo continuo, ya que el despoblamiento forestal lleva rápidamente a la erosión. Por otra parte, la destrucción de la selva tropical produce cambios climáticos, tanto a nivel local como mundial, con resultados que están causando grave inquietud en la comunidad internacional. Algunos países como México, Chile y Venezuela han tomado medidas para que la población no contribuya a la contaminación del medio ambiente y entonces se les pide que manejen sus autos solo en ciertos días. Un día sin auto disminuye la cantidad de monóxido de carbono emitido por los autos. La iglesia y la religión son otro factor que debemos ver en la actualidad. La iglesia tradicional obtuvo muchos católicos al convertir a los indígenas a la fe católica. El indígena se sometió al nuevo orden religioso impuesto por los conquistadores. Durante siglos tuvo la protección de los grupos dominantes y los conservadores de la sociedad. La sociedad así que la iglesia no representaba al pueblo sino que a las élites gobernantes. En las zonas rurales, la iglesia era dueña de mucha tierra y en la ciudad poseía escuelas y universidades. La educación era para los ricos. Los campesinos se alejaban de la iglesia y, en contraste, la nueva iglesia en los años 60, la iglesia comienza a ser vista de una manera diferente. Poco a poco, el clero se concientizaba de lo que pasaba económica y socialmente en Latinoamérica. La iglesia apoyaba a los partidos políticos con ideales cristianos y fomentaba su interés en tener cambios sociales para la gente que vivía en niveles de vida bajo. Y así fue como en los años 70 y 80 adquirió más apoyo de la población pobre. La nueva iglesia lucha por la justicia social. Entonces se desarrolla la teología de liberación. La teología de liberación ayuda a los pobres y predica la necesidad de cambios revolucionarios. Se conoce con el nombre de la teología de la liberación. La nueva doctrina, uno de cuyos fundadores fue el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez, ha ganado fuerza en muchas partes de América Latina, especialmente en el Brasil. En repetidas ocasiones ha sido censurada por el Vaticano por su creciente politización y acercamiento al pensamiento marxista. Sus partidarios la defienden argumentando que los pobres de Latinoamérica necesitan a la iglesia ahora más que nunca. En algunas naciones, la institución se ha transformado en la voz de la oposición y en ardiente defensora de los derechos humanos. Por ejemplo, en El Salvador, el arzobispo Oscar Romero denunció la desaparición, tortura y asesinato de miles de salvadoreños por parte de grupos paramilitares de derecha que contaban con el apoyo del ejército y del gobierno. El 24 de marzo de 1980, mientras celebraba misa, el arzobispo Romero fue asesinado. En Chile, la oposición a la dictadura militar del general Pinochet se unió en torno a la iglesia en su deseo por restaurar la democracia. La iglesia chilena dio protección a los perseguidos y denunció las constantes violencias de derechos humanos en aquel país.